Después de que aprendí a hacer este condimento casero, nunca volví a comprar condimentos en el mercado. Para esta receta comenzaré cortando dos cabezas de ajo en trozos muy pequeños. También voy a cortar dos cebollas. Un pimiento rojo. Y puede usar este condimento para condimentar carnes, tortillas o su comida diaria. Se puede almacenar hasta por tres meses en el refrigerador. También usaré un pimiento amarillo. Y un pimiento verde. Después de cortar todas las especias en trozos muy pequeños, las voy a transferir a un tazón. También agregaré perejil al gusto. Como puede ver, este condimento rinde mucho, ni siquiera cabe en mi tazón, así que me cambié a un tazón más grande para poder mezclar todo bien. Prepara este condimento en casa, es económico, rinde mucho y es muy fácil de hacer. Ahora voy a agregar una cucharadita de orégano, una cucharadita de romero, una cucharadita de pimienta negra y una cucharada de sal. La sal ayudará a mantener nuestro condimento por más tiempo. También agregué algunas hojas de albahaca. Mezclaré todo muy bien. Y antes de que se me olvide, déjame saber en los comentarios que ciudad o país está viendo este video para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Adelita Montelongo de los Reyes. Gracias por ver nuestros videos. A continuación, voy a poner nuestro condimento en un frasco de vidrio. Y para conservarlo, voy a agregar aceite para cubrir todos los ingredientes. Y nuestro condimento está listo. Mira lo asombroso que fue. Espero que hayas disfrutado este video. Muchas gracias por verlo hasta ahora. Un gran beso y hasta la próxima receta. Adelita Montelongo de los Reyes.